Bessi, ¿ya se levantó? Hola, Bessi, sí, ya, Bessi, ¿qué está haciendo? Bessi, te voy a hacer un almuerzo de retraso de este juguito aquí para que se refresca hasta que esté el almuerzo, Bessi. Ay, Bessi, qué bueno, Bessi, ¿no? Yo me relajé mucho. Y si durmió bien. Sí, Bessi, Bessi, está linda. ¿Y usted cuándo se cambió? Ahorita que usted estaba dormido, Bessi. Ay, este güey se bañó y ya vino a hacer el almuerzo. Ya vino a hacer un almuerzo rico. Dios, demoré tanto rato a dormir. ¿Cómo? Tres horas, Bessi. O sea, que usted juega médico, ¿y cuál le parecía el médico? ¿Qué le dijo el médico de los...? Los de acá las vi. Sí. Que es un bicho que me picó acá, Bessi. Pero ya se le está quitando, ¿no? Sí, ahí también se me dio un poquito de ese. Y desde más arribito, ya le quitó los... Ah, pero ya. Sí, ya se me quitó, Bessi. Me quedó un poquito caliente, pero ya se me quitó. Ah, entonces, ¿qué dijo que se pusiera aquí, hielito o cosita caliente ahí? Que pusiera bañitos de agua tibia. Ah, o sea, caliente. Sí. Ay, Bessi. Ah, o sea, que usted juega médico. Y yo también te moré dormido. Yo vine, me cambié, y ahora estoy haciendo la muerte y usted todavía seguía dormido, Bessi. Ah, Bessi. Bessi, pero este hueco está rico. Está bien frío. Oh. Está haciendo como un poquito calor. ¿Tiene calor, Bessi? Oh, sí está haciendo bastante calor, Bessi. Yo por eso me levanté. Me despertó el calor. Por eso yo jugué que me fui a bañar y me cambié, porque tenía un calor, Bessi, que Dios mío. Y ya, Bessi, o sea, que está haciendo el almuerzo ahora. Sí, le tengo que hacer un almuerzo allá. Bessi. Ay, claro, que sí me hace un almuerzo. Me degusta mucho y desde que usted hace ese almuerzo bien rico. O Bessi, pero yo no le había visto ese vestido. No me había visto ese vestido. Ah, ah. A ver, Bessi. Y ese vestido sí le queda. Yo creo que me lo puse. Y no le queda largo, como le queda cortico. Sí, a ver, Bessi. ¿Cómo me queda? ¿Tiene que quedar bien? A ver, sí, sí. ¿Me quedaste más ancho, no? ¿Ves? Sí, Bessi, porque usted tiene que... ¿Qué? Ese cuerpecito que usted tiene, todo como ajustadito, pero no le queda bonito. Sí me queda bonito. Ese, sí, eso le queda muy divino. Sí, no, como las telas así, como... Sí, no, y para este calor es que están haciendo, Bessi, apenas es... Bessi, está bien fresquito, y con este calor que yo tengo, Bessi. ¿Tiene mucho calor? Uf. ¿Tú no tiene calor? ¿Qué? Yo tengo calor, imagínese, me tuve que levantar. Imagínese, me tuve que levantar con este calor que está haciendo y ahora con este fresquito, el juguito que usted me dio más fresco. No, Bessi, yo me tomé un jugu de ese jugu y me dio más calor. ¿Ah? Me dio mucho calor ese jugu. Ah, ¿y qué está haciendo de almuerzo? Arroz. ¿Estás haciendo arroz con qué? Ay, se me quemó la carne, Bessi. ¿Qué? ¿Qué? Ay, se me quemó la carne.